El presidente Trump ha sido respetuoso del pueblo y del gobierno de México. Cuando el México envía a sus personas, no envían a su mejor, no envían a ti, no envían a ti. Están envían a personas que tienen muchos problemas, y están brindando esos problemas con nosotros. Están brindando drogas, brindando crimen, son rapistas. Ayer publicó el presidente Donald Trump dos tweets en donde aparecen unas fotos y videos. ¿Cuál sería su postura si se llega a tocar este tema del muro? Voy a construir una gran, gran pared en nuestra fría sudera y voy a tener que pagar a México para esa pared. Insisto, el tema principal de la visita es el tratado. No vamos a caer en ninguna provocación.